Tenemos más noticias para ustedes. Antes de irse de vacaciones, los asambleístas aprobaron por unanimidad la Ley de Acuicultura y Pesca, donde se establecen reglas y sanciones para terminar con la pesca ilegal en el país. También dieron respuesta al veto del Ejecutivo, a la Ley de Emprendimiento y durante el debate hubo cuestionamientos. Los pasillos de la Asamblea Nacional no registran mucha actividad como es costumbre los viernes. Están los servidores legislativos, la escolta, pero nada de asambleístas, pues ellos empezaron su receso. Los cuatro días del feriado se unieron a los 15 días que por ley les corresponde, pero antes de irse tuvieron la última sesión de pleno, que fue el martes de esta semana. Allí, 109 legisladores aprobaron la Ley de Pesca. Que permita decirle a la Unión Europea que tenemos un órgano jurídico que va a enfrentar y dejar atrás esa tarjeta amarilla que tenemos. Sostienen que quieren combatir la pesca ilegal con sanciones. La más grave es para la pesca industrial. La multa puede llegar a 1.500 salarios unificados. Además, se realizará un censo para conocer el número de pescadores y embarcaciones. Y se establece un fondo de investigación. Esperan que no haya veto del Ejecutivo. Es un texto consensuado entre todos los legisladores, entre todos los bloques y también el gobierno nacional. Otra decisión que tomaron fue resolver el veto del Ejecutivo a la Ley de Emprendimiento. Se ratificaron con más de 91 votos en 23 objeciones. La ley será orgánica. Se creará un Consejo de Emprendimiento. Durante el debate, los legisladores cuestionaron las 73 objeciones que presentó el Ejecutivo. Desnaturalizan completamente el espíritu de la norma. El presente veto presidencial más parece una revancha legislativa. A este paso, señor presidente, es mejor socializar y construir la ley con la Secretaría de la Presidencia de la República porque en un mes se vota al traste el trabajo de un año. Anunciaron que estarán pendientes de la emisión del reglamento. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.